Siento un vacío entre tú y yo, entiende, nunca fuiste mi amor. Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti. Siento una pena que quisiera gritar, a veces se ama a quien no te puede amar. Quise quererte engañándome, te fui quemando sin pensar. No, no me pidas que que lo intente, otra vez, de una vez, otra vez. No, no me pidas que vuelva a fingirlo, otra vez, de una vez, otra vez. Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír. El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví. A mí te duele hasta morir y nada puedes hacer. Siento que caes en la soledad, quisiera darte felicidad. Cómo besarte si no hay amor aquí, dentro de mi corazón. No, no me pidas que que lo intente, otra vez, de una vez, otra vez. No, no me pidas que vuelva a fingirlo, otra vez, de una vez, otra vez. Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír. El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví. Te duele hasta morir y nada puedes hacer. Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír. El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví. Te duele hasta morir y nada puedes hacer. Yo sé cómo duele, cuando se ama, aquí no se debe. Yo sé cómo duele, cuando se ama, aquí no se debe. Yo sé cómo duele, cuando se ama, aquí no se debe. Yo sé cómo duele, cuando se ama, aquí no se debe.